bueno muy buenas a todos sean bienvenidos a mi canal soy luis chavarría soy un entusiasta de la fotografía y me dedico a la fotografía de conciertos a fotografía automotriz y automovilismo en este vídeo les quería explicar más o menos lo que es el mercado de segunda mano en lo que es la fotografía en general lo que es el equipo de fotografía varias personas me preguntan más que todo sobre lentes para el mercado de segunda mano qué ventajas qué desventajas qué consejos necesitamos tener a la hora de comprar un lente de segunda mano les voy a explicar lo que son las ventajas desventajas y les voy a orientar algunos consejos para que tengan a mano ahí antes de comprar un lente de segunda mano hay veces en la fotografía que tenemos que recurrir al mercado de segunda mano ya que bueno hay veces que no estamos usando algún aparato fotográfico y queremos ver cómo nos deshacemos de él ahí es donde saltan los grupos de facebook mercadolibre en otras regiones como españa está gualapop y todo este tipo de aplicaciones que nos facilitan el entrar en el mercado de segunda mano la primera ventaja que nosotros vamos a encontrar en el mercado de segunda mano van a ser los precios no van a ser los mismos precios en una tienda que vende productos completamente nuevos a encontrar productos que ya gente haya usado y se quieren deshacer de él y todo no son los mismos precios evidentemente entonces esta es la primera ventaja tal vez estamos empezando no tenemos mucho capital cuando estamos empezando en este mundo y necesitamos ver cómo podemos ahorrarnos algún dinero para poder comprar más cosas o para ahorrarnos algún dinero por ahí entonces la primera ventaja son los precios que son más baratos en el mercado de segunda mano por ejemplo un lente de 200 dólares en una tienda en mercado de segunda mano se puede encontrar a 120 130 dólares les enseño un ejemplo yo casi siempre o siempre más bien recurro al mercado de segunda mano porque nosotros nos encontramos productos relativamente nuevos o casi sin uso y esta es la segunda ventaja productos que están casi nuevos sin uso y lo encontramos a un precio por menos de la mitad del precio de tienda o precio nuevo por ejemplo tengo este lente por aquí que es un 3570 un 2.8 y este lente me salió en unos modicos 100 dólares 90 dólares aproximadamente y es un lente que ustedes lo ven y está en perfecto estado no viene con su tapa original ese es el único detalle es el único detalle que tiene pero como pueden ver tiene su filtro polarizado tiene su tapa original estéticamente está perfecto el zoom está excelente el enfoque igual y lo encontré por menos de la mitad de precio entonces esa es otra de las ventajas que nosotros tenemos en el mercado de segunda mano encontrar ofertas encontrar productos a muy bajo costo en el que nosotros nos podemos fijar en una tienda y son precios para los que andamos en el mercado de segunda mano son precios exorbitantes ya que nosotros estamos acostumbrados a buscar pues algún tipo de ofertas que nos facilite más el poder cambiar de equipo relativamente y esta aquí es donde viene la tercer ventaja que nosotros podemos vender todos esos elementos en el equipo que nosotros ya no utilizamos y o queremos mejorarlos o queremos venderlos porque ya no lo utilizamos esta tercera ventaja va más que todo hacia la mejora porque hacia la mejora porque nosotros a ver tenemos un este lente 35 70 2.8 y resulta que yo quiero yo quiero hacer un upgrade lo que se llama upgrade al equipo y ya este lente no me está dando los resultados que yo deseo yo quiero mejorar la nitidez de las fotografías quiero mejorar la velocidad de enfoque quiero mejorar inclusive hasta la apertura dado caso entonces por ejemplo que yo tenga este 35 70 2.8 y yo lo quiera mejorar a un 24 70 2.8 entonces yo lo que hago es bueno pongo en venta tengo un capital por ahí y pongo en venta este y cuando yo vendo este yo ya voy a tener el dinero para buscar proceder a buscar en el mercado de segunda mano un 24 70 que se adecue a mi presupuesto entonces esa es otra ventaja el mercado de segunda mano nos permite avanzar en la mejora mucho más fácil verdad entonces aquí viene otra de las de las ventajas y cuarta y creo que última cuando nosotros tenemos cosas que ya no utilizamos definitivamente por ejemplo yo tengo por aquí estos filtros yo tengo por aquí estos filtros que ya relativamente no uso no uso porque bueno me bajan la calidad de los de las fotografías son filtros que son de plástico ahí lo pueden ver son filtros de plástico entonces ya sea que me deforman la fotografía me bajan la calidad de la fotografía son un recurso económico para salir de apuros en caso de que bueno uno tenga que recurrir a alguna manera de dispersar los brillos pero yo ya me quiero deshacer de esto para comprar filtros polarizados para mis demás lentes por ejemplo para este 70 200 que no le tengo ningún filtro esto es un 70 202.8 no le tengo ningún filtro entonces ¿qué hago? bueno para conseguir un filtro para este lente ya yo no estoy usando esos filtros de plástico lo que hago es poner en venta esos filtros de plástico y ya si puedo hacerme de filtro polarizado para este lente que es un 77 milímetros es un diámetro que no se ve muy fácilmente como 52 55 yo creo que hasta 62 milímetros es lo usual que se suele ver en filtros pero hasta eso es la ventaja que se suele recurrir para el mercado de segunda mano entonces cuando yo recurro a todas esas ventajas mi avance en equipo en mis herramientas para poder realizar mi trabajo de la mejor manera se ve más facilitado se ve un avance más rápido experimento más con el equipo con el que voy cambiando esa es otra de las ventajas que yo voy experimentando con el equipo cada vez mejor y así obtengo más experiencia para otras personas que vienen empezando y le preguntan a uno por lentes entonces más o menos creo que esas son las ventajas para este mercado de segunda mano que me suelen preguntar bueno con las desventajas del mercado de segunda mano no encuentro muchas desventajas pero si las que hay son críticas para definir el estado del producto del lente que nosotros vamos a adquirir una de las cosas un poquito tediosas es que uno va a tratar con gente desconocida porque cuando uno entra en el mercado de segunda mano bueno yo al principio solía tratar con colegas que tenía y tengo tiempo de estar conociendo pero cuando uno ya se entra más y entra a grupos de facebook entra al famoso marketplace de facebook a mercado libre y otras aplicaciones uno se encuentra con personas desconocidas entonces el revisar el producto con una persona desconocida que uno no sabe cuáles son las intenciones de la venta de esa persona se vuelve algo tedioso y es una de las desventajas tal vez que son más críticas o que las personas no tienen la certeza definitiva para meterse en el mercado de segunda mano entonces cuando uno llega al lugar con la persona uno siempre va con desconfianza con la famosa malicia indígena entonces hay que revisar el equipo eso ahora lo vamos a hablar en los consejos como revisar los lentes pero si hay que revisar el equipo con mucha desconfianza porque porque bueno uno no sabe porque la persona está vendiendo el lente el equipo qué intenciones tiene él con la venta si uno no está muy enterado del mercado qué precios está utilizando él si lo está haciendo a conveniencia de él lo está haciendo de acuerdo al mercado en el que está vendiendo el producto y eso se vuelve algo muy tedioso pero siento yo también que es una ventaja porque porque al equivocarnos una o dos veces máximo este ya nos da siento yo la suficiente experiencia para para está pasando un carro aquí al frente nos da la suficiente experiencia para para no cometer los mismos errores cuando nosotros vayamos a comprar equipo de segunda mano nos da confianza a nosotros mismos a la hora de negociar entonces siento yo que tal vez esa podría ser la única desventaja a la hora de comprar equipo de segunda mano la desconfianza que nos genera el equipo de segunda mano el equipo usado como se usó si está muy 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 usado si no tiene mucho uso si está sobre precio si está por debajo del precio si uno no está muy enterado del mercado pues uno lo que hace es investigar antes hay personas que no hacen eso y he escuchado muchas anécdotas donde el equipo o el ente que le venden lo venden a sobre precio y terminan pagando más por mercado de segunda mano que por tiendas con garantía ahora con este tema de la garantía siento yo que la única desventaja que tal vez es concreta porque la otra es como ventaja desventaja nos da experiencia pero también al inicio como que nos hace dudar un poco nos da mucha desconfianza y la segunda desventaja es que el equipo no tiene garantía a menos de que sea una tienda de segunda mano que nos dan un mes dos meses tres meses de garantía tres meses máximo y aquí bueno donde vivo yo no suelen haber tiendas de segunda mano lo que hay son proveedores que se dedican al trueque de equipo fotográfico de segunda mano entonces esas personas tal vez le puedan dar una pequeña garantía a uno pero no 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 muy extensa por decirlo de alguna manera el equipo de segunda mano cuando uno lo consigue no viene con garantía no viene con un tiempo estipulado de garantía entonces cuando uno compra ese equipo de segunda mano por eso hay que revisarlo bien antes de comprarlo antes de realizar la compra antes de hacer la negociación porque nosotros bueno supongamos que el lente viene malo viene con un elemento zafado ahí no sé y nosotros por no revisarlo bien le damos el voto de confianza lo compramos y al tiempo a las dos semanas de estarlo usando nos da problemas de enfoque y nos da problemas de enfoque y no enfoca bien y llega al punto de no enfocar completamente por poner un ejemplo verdad entonces uno contacta a la persona la persona supo que estaba vendiendo el equipo en mal estado y resulta que no contesta desaparece completamente entonces por eso es que es un pequeño problema también el que en el mercado de segunda mano pues evidentemente no haya garantía verdad hay tiendas de segunda mano que ofrecen una pequeña garantía o proveedores que se dedican a esto pero son muy pocas personas en las cuales suelen dar una pequeña garantía por eso también se suele negociar con colegas cercanos con colegas con los cuales uno ha trabajado que uno mantiene constante contacto y uno le puede decir bueno mira es que este lente no enfoca bien tiene un back focus un front focus y vieras que no me estaba enfocando bien entonces te lo devuelvo no sé lo mandas a revisar por mientras dos me das el dinero ya cuando veas que esté bien entonces lo volvemos a negociar o se hace un trato de esos pero ya son personas de confianza ya con una persona de suma desconfianza con la cual uno está negociando por primera vez pues si es un poquito difícil la cuestión de garantía esas son las desventajas que veo yo en el mercado de segunda mano y ahora vamos a ir con los consejos hay varios detalles que uno tiene que ver en primera instancia antes de realizar una negociación y esa es ver el comportamiento de la persona que está vendiendo el equipo si se nota muy apresurada o muy nerviosa significa que hay algo por lo cual él le urge vender el equipo entonces ahí hay que tener como como cierta desconfianza con solo ver la actitud de la persona yo antes de pactar una negociación siempre 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 digo voy a revisar el equipo voy a estar con el equipo con el lente con la cámara con el flash media hora porque necesito revisar varias cosas entre ellas en el caso de este vídeo los lentes el enfoque primeramente eso es lo que hay que tener en cuenta entonces yo siempre antes de pactar una negociación siempre es fijarme en la actitud de la persona y siempre antes acordar que voy a durar cierto tiempo con el equipo probándolo para que la persona tenga esa misma disposición de tiempo para que diga si está bien me parece perfecto y si no entonces que lo dejen para otro día si no tienen esa disposición de tiempo 15-30 minutos más o menos lo que ustedes vean necesario este estar con el equipo para estar seguros que el equipo está bien otra cosa es para llevar una negociación a cabo nunca llegar al lugar y decir no tengo la plata completa varias veces cuando he vendido cosas en el mercado de segunda mano llegan y me dicen ay mira es que me falta me falta tanto y yo digo lo siento y no te puedo vender el 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 producto y esos son eso produce mala experiencia porque tal vez uno necesita el dinero para comprar otra cosa para el equipo que uno necesita y por una persona así pues no se puede llevar a cabo verdad entonces nunca decir no llevo el dinero completo o en el caso inverso por decirlo de alguna manera mira te lo voy a cobrar más caro por esto y esto y esto por la razón que sea eso tampoco se hace siempre hay que terminar una negociación limpia y limpia me refiero a que el precio que se pactó sea ese el que se va a negociar después de que se revise todos los elementos y se acuerde el lugar y todo este tipo de cosas otra cosa el lugar siempre que sea público ya sea la zona de comidas el food court de un mall este un restaurante de comidas rápidas en el centro de la ciudad cosas de ese estilo para no tener ningún conflicto mala experiencia o alguna situación por decirlo de alguna manera peligrosa siempre uno tiene que estar seguro y en caso de que uno vaya a ir a la casa de otra persona al recoger el equipo asegurarse de ir acompañado esa es otra situación que este mira es que no puedo ir al centro de la ciudad porque me sufrió tal cosa entonces mejor acordemos en mi casa que ahí es donde yo tengo el equipo o el ente o lo que sea que que vayan a negociar y asegurarse de ir acompañados siempre entonces ese es otro detalle ahora con respecto al equipo en sí siempre llevar la cámara porque la cámara porque necesitamos probar el enfoque del lente con respecto a mi cámara si mi cámara no tiene motor de enfoque el lente va a enfocar con mi cámara o no y cómo va a ver la apertura a mi lente si la va a poder leer si no la va a poder leer todo ese tipo de detalles que tal vez nos nos produzca algunos problemas o o algún tipo de conflicto a la hora de realizar de trabajar con nuestras fotos de siempre por supuesto para que funcione una batería y ahí está una memoria mínimo de esta de esta cantidad para que la cámara no tenga ningún problema al realizar las fotos a la hora de verificar el enfoque en las fotografías hechas y todo ese tipo de cosas siempre llevar el equipo como si uno fuera a una sesión a una producción a un evento x siempre ir precavido bien dice el dicho persona precavida vale por dos después este bueno verificar el lente y lo más importante del lente para empezar a revisar bien el equipo para para que el equipo empiece a dar como esa confianza que nosotros necesitamos el enfoque entonces primero el lente le quitamos la tapa de atrás para que no se le meta polvo al sensor de último la cámara y bueno y la tapa delantera que ya se la había quitado aquí tenemos el filtro CPL y siempre estar revisando el enfoque siempre ojalá con ojalá que las negociaciones se puedan hacer a la luz del día de noche obviamente por el tema de iluminación va a costar un poquito más entonces tratar de hacerlo siempre en la mañana o en la tarde que no esté tampoco en un lugar muy oscuro porque si no obviamente el lente va a dar problemas de enfoque en lugares muy oscuros entonces evitar esas horas y mañana o tarde son buenos son buenas horas revisar el enfoque a toda distancia focal que el enfoque no esté bailando ni nada de ese tipo de cosas después de haber revisado el enfoque en todas las distancias focales siempre porque hay lentes que presentan problemas de enfoque en una en una distancia focal específica ¿cómo se revisan los elementos internos del lente? bueno teniéndolo destapado revisando el lente siempre lo sacudimos a ver si no suena algo adentro si suena algo empezar a sospechar y siempre tienen bueno este es que tiene un anillo de apertura los lentes técnicos no tienen anillo de apertura pero siempre tienen como un una pestañita para abrir la apertura lo que hacemos es abrir esa pestañita o si no encontramos esta pestañita lo que hacemos es mover el anillo ¿verdad? eso nos abre todos los elementos internos y lo que hacemos es revisar por adentro siempre si no tiene hongos si no tiene polvo inclusive el polvo hace hongos todo ese tipo de cosas que nos pueda causar problemas en un futuro después de que uno está seguro de tener el lente bien revisado siempre es importante preguntar por el tiempo de uso y por cuántas manos han pasado el lente si han pasado por bastantes manos bueno si la persona no sabe no queda otra por eso es como la última opción por decirlo de alguna manera pero si ha pasado por bastantes manos es que puede haber algún problema de enfoque from focus back focus si hay que llevarlo a ajustar o tiene el enfoque baila mucho a la hora de enfocar o hay veces que no enfoca todo ese tipo de cosas es la razón del por qué mucha gente lo ha vendido ya si ven un lente que hay que hacerle pequeños detallitos como llevarlo a limpieza y ustedes ven que el precio está super bien a menos de la mitad de precio pues ahí si no habría que pensarlo mucho obviamente si el enfoque está en perfecto estado y demás si el lente está con detalles estéticos digamos como este 70-200 que ustedes lo pueden ver no está en no tiene ni siquiera la placa de 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 serie del lente pero como lo pueden ver no está en el mejor de sus condiciones estéticas pero el cristal está en excelente estado y me ha dado muy buenos resultados si ven lentes así y pues tienen algún detalle o algo así que sea bastante barato que esos tenían los consejos ventajas y desventajas comentenme a ver qué les parece qué experiencias han tenido ustedes en el mercado de segunda mano qué otras ventajas qué otras desventajas qué otros consejos podrían añadir y por lo pronto nos estaríamos viendo en un siguiente video muchísimas gracias y hasta luego un saludo y Gracias por ver el video.